En esta canción, Antonio Pedro recuerda que en realidad fue Pedro Infante. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más. Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que cada día surgen más curiosidades, más evidencias, más detalles, más cosas que nos hacen pensar una y otra vez en que verdaderamente Antonio Pedro fue el gran ídolo de Guamuchil, el ídolo de México, el inmortal, Pedro Infante. Y amigo, si tú estás un poco alejado de esta situación, de esta teoría o realidad, como le gustes llamar, te comento brevemente que existe la teoría, hipótesis, de que Pedro Infante no pereció en aquel accidente del 57, en aquel bombardero de la Segunda Guerra Mundial de Tamsa, junto con el mecánico marciano bautista y con el capitán Vidal, en aquel terrible accidente donde, bueno, pues prácticamente quedaron hechos trizas, cenizas prácticamente carbonizados y que fue muy difícil identificar sus restos y que, bueno, pues allí terminaría la carrera artística, la vida física del gran Pedro Infante. Sin embargo, amigo, amiga, existe la teoría, la hipótesis de que sobrevivió, de que Pedro Infante sobrevivió porque nunca estuvo en ese terrible accidente, porque fue víctima de un complot, tal vez por esferas políticas, tal vez por intereses económicos, pero que hubo una cuestión ahí, una mano negra que le puso fin a la carrera del gran Pedro Infante, que fue levantado, que fue ocultado, que anduvo de aquí para allá ocultándose en diferentes lugares, hasta que en la década de los 80 reapareció como Antonio Pedro, inclusive con un nuevo nombre legal como José Antonio Hurtado Borjón, con datos, pues, diferentes, ¿verdad? Evidentemente tratando de ocultarse, de ocultar su verdadera identidad. Y este personaje Antonio Pedro cantaba igual, tenía las mismas cicatrices, caminaba igual, hablaba igual, cantaba las mismas canciones, las mismas manos, la misma corpulencia, el mismo físico, la misma dislexia, la cicatriz del mentón, la cicatriz de la cabeza, las mismas orejas, los mismos ojos, los mismos dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, amigos, amigas, fue muy discreto en la cuestión de dar a entender al público quién era en realidad, realmente no lo manifestaba abiertamente, menos en televisión, en público. Sin embargo, amigos, él en algunos momentos nos intentaba dar algunos pequeños detallitos, algunas pequeñas pistas. Y en esta gran canción que te vamos a mostrar, en esta gran canción de José Alfredo Jiménez, el hijo del pueblo, nos da el gran Antonio Pedro una gran pista de quién era en realidad. Vamos a ver el video y ahorita comentamos. ¡Gracias! 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 Bien, amigo o amiga, acabas de escuchar claramente, como muy discretamente, pero bien directo, Antonio Pedro dice, la que yo tenía, compadre. La que yo tenía, compadre. Refiriéndose a la vida anterior, tal vez, a esa vida de fama, fortuna, dinero, mujeres, que fue la vida del gran Pedro Infante. Bien claro lo dice, la que yo tenía, compadre. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tenía que él perdió? Porque, pues, eso no es parte de la canción, ¿verdad? Él se lo agrega diciendo, la que yo tenía, compadre. Evidentemente, se está refiriendo a esa vida anterior que perdió, a eso que tenía, a eso que se le fue, o se lo arrancaron de las manos. Pues, claramente, señala algo que perdió, algo que tenía, algo que se le fue. Y vamos a escucharlo otra vez, por si no te convenció. Muy bien, a ver, vamos a ver. Pero cuantos millonarios, quisieron vivir, y no, el retenido, y no, el retenido, y no. Y no, el retenido, y no, el retenido, y no. Pero cuantos millonarios, quisieron vivir, y no, el retenido, y no, el retenido, y no, el retenido, y no. Ahí es, amigo, tú lo puedes escuchar muy discreta, muy, muy, muy quedito, pero se alcanza a percibir claramente la que yo tenía, compadre. ¿A qué se refiere con esta canción de José Alfredo Jiménez, el hijo del pueblo? Creo que es una canción que, evidentemente, le queda como anillo al dedo al gran Antonio Pedro, Pedro Infante, ¿verdad? Porque, pues, evidentemente, algo, algo perdió. Y bueno, amigos, pues, esto es lo que queríamos comentar en este video. Cómo en esta canción del gran Antonio Pedro nos da a entender que él era Pedro Infante. Que perdió algo, algo que tenía, algo que se le fue, esa vida que perdió, la que yo tenía, compadre, dice muy claramente el gran Antonio Pedro. Y bueno, amigos, pues, si el video les gustó, regálenme un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo los invito a suscribirse a este canal, a compartir estos videos, a comentar aquí abajito qué opinan al respecto. Compártanlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en su red social favorita. Por ahí también tenemos las páginas oficiales del canal, varias páginas de Facebook que te vamos a dejar aquí en los enlaces para que las visites. Y bueno, pues, esperemos que esto siga creciendo y esto pronto, pronto se resuelva para saber que, en realidad, pues, todos compartamos la idea de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues, esto fue todo por hoy. Yo les mando un gran saludo. Y bueno, pues, si el video te gustó, ya sabes, like. Yo me despido. No sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!